Le toca a la Fiscalía General del Estado corroborar si existen elementos o no para poder sostener la detención que presenta la Policía Estatal. Así de sencillo. Tiene que haber elementos de parte de la Policía Estatal para acreditar la legalidad de esa detención o de esas detenciones. Entonces, no nada más es un asunto de afirmar si ocurrieron. Entonces, yo confío en que la ley se aplique correctamente por las diferentes instancias del procedimiento. No solamente es poder decir, pongo a disposición a una persona con una acusación cualquiera. No, se tiene que acreditar con pruebas. Con pruebas. Entonces, la Fiscalía tiene que corroborar todas las pruebas que la Policía Estatal le haya enviado y calificar, en todo caso, si es procedente o no es procedente, la puesta a disposición. Ese es el siguiente paso. Entonces, yo confío en que la ley se aplique. Que la ley se aplique. Nunca en Puebla debe de pensarse en construir hechos para hechos no ciertos. Toda acusación.